Sigue sin recuperar el turismo, no se recuperaba la economía dominicana. Y hoy al recuperar el turismo, hemos recuperado plenamente la economía dominicana y para finales de año nosotros vamos a estar más de un 4% positivo en general en la economía en relación con precoz. La clave de todo esto, señores, es que nosotros trabajemos juntos. Así que les agradezco su colaboración. Yo creo que estamos, ustedes y nosotros, estamos siendo referencia del mundo en cuanto a la recuperación. Tanto de los fútbol hemos sido referentes en cuanto a la recuperación de la pandemia y ahora lo somos con la recuperación también del turismo. Es una forma, es una creencia, es una visión de una nueva generación que actúa y practica diferente la administración pública. Hemos sido parte de esta recuperación todos. Esto es un logro, es un trabajo en conjunto de todo el gabinete de turismo y de una alianza público-privada. Este año República Dominicana va a ser el país asociado a PITUD y por primera vez con la presencia de un presidente de la República porque hoy en el camino me digo que va y que durará la semana completa. Podemos decir que la recuperación va bien y también agradecerles en nuestro nombre tanto al presidente Don Luis Abinader porque ha salido a ver y ha tenido la visión de darle la importancia al sector turismo que merece como motor de desarrollo del país. Y sí, hemos sentido la recuperación en ocupación en lo que son estos dos últimos meses. Noviembre ha sido bastante aceptable, diciembre vamos muy bien y afortunadamente pues sí, creo que es una buena obra lo que se está haciendo, un buen trabajo. Gratitud hacia el trabajo que se ha venido haciendo y un segundo sentimiento que es el de por primera vez muchos de los que están aquí nos sentimos cuidados que es un sentimiento fuerte y duradero. Nuevamente, muchas gracias y gracias por el esfuerzo. Un proceso interesante de recuperación que vive hoy el sector turístico y que nos ha tocado a través del Gabinete del Turismo vivir un proceso en el que las cosas que preocupaban en todos estos meses ser atendidas de manera inteligente y de manera eficiente. Gracias. 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 Gracias.